Hola, soy Guillermo Parbex y quiero contarles de mi nuevo libro, 1978, el año que marchamos a la guerra. En esta pequeña obra están resumidas mis vivencias como joven universitario, en el que relato en forma vivencial y personal mi experiencia como estudiante universitario, movilizado y enlistado en el ejército en el conflicto que tuvimos con Argentina por el problema del Vigil. En él cuento mis vivencias junto con las de otros reservistas sobre nuestros dos meses que estuvimos en la frontera esperando la invasión argentina y servirá para que las nuevas generaciones puedan formarse una opinión de este grave conflicto que no estuvo solo por minutos al borde de una guerra total con Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!